Me fundo un monumento de estos marinos, y a tomar por culo, chao. Espera que veré. Es que, es que mira el mapa. Y tú, y, 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 ¿dónde vive yo? Aquí. ¿Y toda la ciudad? No, no, eso va a ser un túnel dentro de poco. Yo vivo aquí. Justo aquí. Cruz, ¿qué haces ahí? Cruz, corre. Cruz, ¿qué, qué hacías ahí? Cruz, ¿qué, qué hacías ahí? Vale. Supuestamente ha usado casi la mitad de... de lo que he dado. Ah, sí, ha cambiado el suelo. Sí, porque creo que ha roto... para, para cambiar donde tiene los sitios de almacenamiento. Entonces ha caído todo al suelo. Es como yo tengo el imán. Me lo he llevado yo todo. Perdón. Perdón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 Pues voy a deshacer esto de aquí arriba también, para tener los recursos, que me acabo de dar cuenta de que tienen primarina. Lo personal, de verdad. Pero yo necesito esta primarina más que tú. Las escaleras creo que no, pero por si acaso. Vale. 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 No, pues fíjate, aquí, en esta nuestra historia, no estoy con ningún drama, ¿eh? ¿Mi mayor drama? ¿No? La verdad es que todavía no tengo ningún drama. Como no quieras contar como drama, yo estoy farmeando para matar al bicho coldlock que te enseñé ayer. Como no quieras contar eso como drama, no tengo otro. ¿Chau? ¿No me sigue? Eso sí, no entiendo cómo hacen esta gente para que contra más mods tenga mejor función. Mi cabeza no tiene sentido. No, a ver, eso es odio, ¿no? Pero... ¿Cómo se llama esto? Porque no tengo faroles. Porque no tengo faroles. Que digo yo que este no es el que... el que yo necesito. ¡Acríbo! ¡Acríbo! ¿Me está bien? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y hay veces que parece que no hayan siquiera acercado a una chica. Gracias. Es entendible porque no se acerca ninguna chica. Gracias. 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 Gracias.